Vamos a finalizar esta ronda a la senadora Antárez Vázquez a la Torre del Grupo Parlamentario Morena hasta por cinco minutos. Gracias, presidenta. Pido considerar los nueve minutos de mi antecesora. Al pueblo de México, en el análisis de este cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, ayúdenos otra vez a seguir desmontando las mentiras de la derecha. Sin duda la política social es la parte medular de la gestión del presidente López Obrador que quedará inscrito en letras de oro en el corazón del pueblo de México, no en recintos y en cosas, pero además esta política social es como limón y sal a un grupo de lombrices para la oposición, ¿eh? Les duele, les arde y se retuercen. ¿Por qué? Miren, vamos a ver por qué. Porque a la oposición el pueblo de México nunca le ha importado, nunca. En este gobierno vamos a comenzar a ver algunas cosas. Se ha visibilizado y fortalecido a los pueblos indígenas y afromexicanos, cosa que nunca había ocurrido, siempre marginados, siempre olvidados, siempre dejados. Ahora estos pueblos han sido visibilizados a través de acciones sociales específicas, de apoyo a empresas comunitarias, de apoyo a programas turísticos específicos para ciertos grupos étnicos, se ha dado un apoyo impresionante para servicios básicos de los que carecían agua, drenaje, saneamiento, para atención de su salud con hospitales y centros de salud comunitarios en donde nunca había nada y nadie quería ver. También ha habido proyectos de mitigación del impacto del cambio climático en las regiones donde estas personas viven, que siempre habían estado marginados. Esa es una cuestión. Otro tema, educación. ¡Ay, mis vidos lindos! Miren, pueblo de México, a la oposición cuando quieren se acuerdan de la pandemia. Cuando no, hace cuenta que no pasó la pandemia. Entonces, México retrocedió en indicadores educativos y ahorita decían en el ciclo escolar 20-21, pandemia, ¿cuándo llegó? 20-21 precisamente. Claro, todos los niños y niñas se fueron a sus casas, pero no se desatendieron. La escuela en casa fue un programa emergente exitoso que permitió por lo menos solventar mucho del rezago que se iba a dar a partir de la pandemia. Tan es así que muchos países están ahora buscando este programa mexicano para poder replicarlo en sus territorios. Entonces, se les olvida la pandemia en ese momento. Pero miren, también dicen sus lugares comunes, miren, ya aburren, aburren con el tema de las guarderías, cuando se acabó. Las guarderías de la derecha se acabaron porque eran negocios al amparo del poder, pero los recursos están en manos de las madres y padres de familia de esos niños. Otro tema, este es ya más reciente. Quitaron las escuelas de tiempo completo. Vamos a ver con datos. México tiene alrededor de 250 mil escuelas en todo el territorio nacional. ¿Saben cuántas en el mejor momento hubo apoyadas de escuelas de tiempo completo? 28 mil y ya. De esas 28 mil, unas tenían tres horas adicionales, otras tenían una hora adicional y sólo 3 mil escuelas tenían apoyo alimenticio, sólo esos. ¿Saben qué ahora, a partir de este año, de lo que se informa hoy, 110 mil escuelas, o sea, más del 40 por ciento de las escuelas mexicanas, este año reciben apoyo de la Escuela Es Nuestra, en donde con cambio en las reglas de operación, que dicen ellos que se ignoran, en las reglas de operación de este año está que los padres y madres de familia, igual que la comunidad escolar, pueden decidir dar alimentos y extender la jornada escolar. Entonces, es mentira como siempre. No hay programas sociales para la gente, 100 por ciento de adultos mayores, a partir de este año que se reporta, de 65 años en adelante, tienen un apoyo, todos los adultos mayores. ¿Por qué? Porque es la etapa en que ya no pueden trabajar muchos y lo merecen. Más de 11 millones de niños, niñas y jóvenes tienen beca en este país, más de 11 millones de niñas y de niños. Todos los niños y jóvenes con discapacidad tienen una pensión los menores de 29 años y en poblaciones indígenas también hasta los 64 años. Y gracias a varios de los gobernadores de la Cuarta Transformación, las personas con discapacidad tienen el 100 por ciento una pensión. Entonces, ayúdenos por favor, pueblo de México, a desmontar las mentiras de estas gentes. La gran crisis, porque hay el rezago educativo de México y además la pérdida de empleos y pandemia, jóvenes. Pero con todo y pandemia, el máximo histórico de empleo formal en México se dio este año, en empleo formal ante el Seguro Social. Entonces, hay más empleo. Se ha aumentado el salario mínimo de manera impresionante en estos cuatro años y este año también. A maestras y maestros se les ha redignificado. Este año hubo un aumento importantísimo a maestras y maestros de los que tenían ingresos de lo más bajo, que ganaban por lo muy abajo de lo que un profesionista de otras áreas ganaba. Hoy se están homologando. Entonces, pueblo de México, ayúdenos a bajarle a las mentiras que replican y replican como loros en todos los medios que tienen a su alcance. Es cuanto.